Las intervenciones profundizaron sobre la fiabilidad de los contenidos y el uso de la información que se le ofrece a los tuneros en cada edición impresa. Durante este periodo, las coberturas reflejaron temas polémicos y de gran interés para la población, entre ellas la producción de alimentos, las medidas para fiscalizar el transporte en la provincia y las nuevas regulaciones migratorias entre Cuba y los Estados Unidos. Mención aparte, merecieron las publicaciones especiales sobre las honras fúnebres y las actividades efectuadas para rendir homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruz. En el periódico tunero se implementa un nuevo sistema de gestión de medios que propone transformar las rutinas productivas, privilegiando la inmediatez y eficacia informativa a través de su edición digital. Desde hace varios años, 26 sobresale por el impacto de sus publicaciones en Internet y la utilización efectiva de las redes sociales para divulgar la realidad cubana y el acontecer del territorio. Durante la cita se patentizó el reconocimiento del Comité Provincial del Partido y de la dirección de la UPEC en la provincia por los logros alcanzados. Además, la sección sindical estimula a los trabajadores más destacados en el ejercicio de sus funciones. Joe Hernández González, LTV Noticias.